Una femenina resultó con varias heridas punzantes por parte de su concubino, la cual recibió atención médica y se realizaron las actuaciones sumarias en comisaría segunda. ¿Esto es violencia de género? Sí, digamos que es medio reiterativo el hecho. Por ahí no trascienden las cosas porque son delitos de instancia privada. O sea, cuando son hechos dentro del domicilio, si en este caso la víctima ejerce algún tipo de acción penal en contra de su concubino, se hacen las actuaciones y en la mayoría de los casos de esa acción no se ejercen, entonces es un hecho poco trascendente. Pero bueno, en este caso lo que llamó la atención es que recibió varias heridas con un destornillador precisamente. ¿Con un destornillador? Destornillador, sí. Esto es terrible. Nueve puntazos, digamos. ¿Y cómo se encuentra la chica? Bien, o sea, fueron superficiales, pero bueno, no dejan de ser heridas. Y el hecho violento que por ahí ya hemos tenido otras intervenciones con la misma pareja. Bueno, ahí la vez que se procede, bueno, se elaboran las actuaciones que corresponden, queda en manos de la justicia no resolver si hay algún tipo de medida. A ver, porque creo saber de quién se trata. ¿La pareja de esta chica estuvo preso? Sí, 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 sí. Estuvo cumpliendo condenas. Sí. Pero bueno, acá sigue, se ve que no recapacitó o no sirvió. ¿Y esto fue el sábado a la noche? Sí. ¿En el domicilio de la pareja? Sí, en el domicilio. ¿Y qué habría motivado esta situación? De eso lo desconocemos, ya le digo, nosotros atendemos la emergencia y por ahí procedemos en consecuencia como para hacer cesar el delito o la falta y después los pormenores se reciben en comisaría mediante declaraciones y demás. ¿Y estaba en estado de ebriedad la persona o bajo el efecto de alguna sustancia? Mire, fue medio confuso el episodio, la persona se retiró del domicilio antes de ser aprendida y después no se lo pudo localizar porque primero queríamos atender a la chica y saber qué pasó y en ese interín el muchacho se retiró del domicilio y no se lo ubicó. Esto va a ser posteriormente citado, obviamente, en base a la denuncia y a la acción penal de la chica y bueno, consideramos que no era prioridad atender a la señorita y no salir a buscar los muchachos. Claro, claro. Comisario, bueno, lo más importante es que la chica está bien en estos momentos. ¿Dónde tiene las heridas de este desequilibrado? Porque no me sale otro objetivo calificativo. ¿Cómo? ¿Dónde tiene las heridas que le propinó este desequilibrado, este hombre? Sí, la mayoría en los brazos. Después, bueno, hay en alguna otra parte del cuerpo que tampoco nosotros mediante un examen visual no lo podemos... eso lo establece bien el médico, ¿no? Sí, y en heridas sangrantes, obviamente. Sí, sí.